Oye, ¿recuerdas que hace más de un año cuando se transmitía La Casa de los Famosos en este programa justamente y en varios más, señalamos que Galilea Montijo, una de las de los días de nominaciones o expulsiones, estaba rarísima. O sea, parecía como una mujer borracha conduciendo un programa, ¿no? Con actitudes muy raras. Yo siempre dije, no solamente se escuchaba, no solamente eran los dientes, era la postura física, que también era muy diferente a otros programas. Había todo, o sea, tú la veías en conjunto y tú decías, esta señora es la nueva Chupitos. Y un año después. Y esperan, pero en aquel momento ella salió y dijo que todos éramos unos mentirosos, que era un problema dental, ¿no? Que le habían estado cambiando una cosa en los dientes y que entonces todos éramos unos argüenderos mentirosos, ¿no? Y tres doritos después, un año y cachito después, en Netas Divinas, en el programa en el que ella también está, pues revela que efectivamente ella acudió a un programa en vivo, ebria, porque se le mezcló con unos medicamentos que estaba tomando, hizo, se cruzó y esto le provocó un, pues, un desconecte en varias cosas, ¿no? Este, y es que se sabe que muchas veces, por ejemplo, antidepresivos. Es lo que dice ella, que tenía antidepresivos. Sí, los antidepresivos, eso lo escuché el otro día, ah, pues, con Mr. Doctor y una psiquiatra especialista en sueño, y decía que muchas veces puede pasar que toma medicamento de antidepresivos, toman alcohol y pueden desconectarse literalmente. Hay doctores que te dicen, no tomes, mientras estés con este medicamento, no tomes tal cosa, tal cosa, no tomes alcohol, no tomes café, no tomes esto, no tomes lo otro. Porque se contrapone, o te quita el efecto de la pastilla, o te hace un efecto como el que a ella le hizo. A mí lo que me llama la atención es que entonces, porque dice que todos somos unos chismosos, ¿no? Dice que ahora cualquiera tiene un celular y hace una transmisión en vivo. Pues sí, mija, nada más que ahora resulta que los que hacemos transmisiones en vivo, con celular o sin celular, pues realmente tenemos muchas verdades que decirles. ¿En qué más nos has mentido, Galilea? El que miente lo poquito, miente lo todo. Exacto. O sea, tienes toda la razón. Imagínate todas las historias que en verdad sean, sean, este, historias verídicas y ella las ha negado, ¿no? Pero ahí lo acepta, ahí lo acepta, ¿eh? O sea, dice sí, sí fui a la transmisión porque pasó esto y también se comentó en aquel momento que en Televisa la habían castigado por eso. Porque en Televisa no les importó de, ay, es que pobrecita se le cruzaron los cables. Ajá. No, puede suspéndanla. Llegó borracha. Llegó borracho el borracho, ni modo, mi Galí. Muy mal, Galilea, ¿eh? Muy mal habernos desmentido y luego un año después, ay, fíjense que sí pasó, ¿eh? A ver qué acepta dentro de un año. A ver, Anabel Hernández. A ver, Anabel Hernández, toma tu turno. Exacto. Que Galilea acepta un año después las cosas. Al rato nos va a decir, no, si estaba enamorada del, ¿cómo? del Barbas. Del Barbas. Ajá. Y si fue mi novio. Pues no lo dudes. No, no lo dudes. No, eso sí, no creo que lo acepte nunca. ¿Tú crees que no? Nah, porque borracha, pues bueno. Error de juventud. Pero luego, cuando ya están más mayores, sí les da por aceptar. Lin May nunca ha dicho con quién anduvo. Y anduvo con presidentes y con de todo, ¿no? El video que te mandé. A ver, cuéntales. De Lin May. ¿Qué pasó con Lin May? Pues en la saga hay un video ahí que ya es TikTok y ya es viral, que Lin May dice, no, es que yo he tenido tres, varios amores que me ven y se han muerto. Ay, Dios. Y entonces Adela les dice, les da un cinco, pero ¿qué les pasa? O sea, de ver qué, pero verla cómo. Ahí termina todo. O sea, no aclara el asunto de que. No, 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 ahí termina la narración. Pero en el pasado, en el presente, porque a ver, en el pasado la belleza de Lin May era una cosa, pues obviamente muy exótica, muy una belleza muy. Lin May era una de las mujeres más bonitas que yo he visto en mi vida. Y diferentes. Y diferentes. Y diferentes en este país. Sobre todo porque era diferente. Entonces ya puedes decir, ah, es una belleza que no había visto. Ajá. Sí, sí. Porque pues no tiene una belleza típicamente mexicana, entonces. No, y por ejemplo, si tú te fijas, las mujeres chinas, japonesas, coreanas, ¿no? Con estos rasgos, este, regularmente son muy delgaditas, allá son muy delgados. Y entonces mi Lin May era frondosa, era. Es que busquen en Google a las nuevas generaciones, ¿no? Que no la conocieron. Busquen fotos de Lin May joven y se van y para atrás. Sí, porque ahora le hacen muchos memes y le hacen mucha burla, pero no entienden la leyenda que era Lin May. En este, en este país hubo una época en la, en la que las vedettes, ¿no? Tenían los mejores lugares para presentarse en la Ciudad de México. Y había, había todo un buffet, porque estaba ella, pero estaba la argentina, que era esta Wanda Cerros. Cada una tenía una belleza única, ¿no? Olga, que sabía tocar. Olga, el violín. El violín, además de muy bonita. Las culebras y todo lo con lo que salía. Cada una era diferente, ¿te acuerdas? Cada una ofrecía como cosas distintas, porque en el caso de Lin era que era una bailarina como tal. O sea, y hacía unos splits y hacía unas cosas muy fantásticas. Cosa que, por ejemplo, a lo mejor Olga era más bien lo espectacular y el talento de tocar un instrumento. Ahí ni cuál decir cuál era la más bonita. No. Todas. Todas. Entonces, por eso, hay un documental buenísimo que les puede dar a las nuevas generaciones o a los que vivían en una cueva. Este, les puede dar como una referencia que está en Netflix, que se llama Bellas de Noche. Bellas de Noche. Es un documental muy bueno. Ajá. 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 Que ahí la vemos como mi Lin May, hasta, hasta el marido este que tenía, que se le petateó hace mucho. Este, él, era ella la que tenía el poder, ¿no? Ajá. Sí, tremenda la señora. Tremenda mi Lin May. Pues es que imagínate usar tu belleza como el instrumento de tu vida, porque era el instrumento de la vida de estas mujeres. O sea, a través de la belleza era hacer y deshacer. Punto. No había más. Sobre todo hacer, pero hacer billetes. Hacer mucho dinero, pues si Olga, ¿cuánto dinero? Pero la maldición de todas ellas es que ninguna está millonaria. No. Wanda Seuss se fue con, sin un peso. Sí. Cuando había tenido muchísimo. Cuando les habían dado joyas, casas, autos, lo que quisieran. Que Olga Brisskin tenía una casa como para un, el garage, era como para 20 carros o algo así. Y hasta tenía animales exóticos en su casa, ¿no? Ah, sí. Que eso era muy famoso. Salía en las TV y novelas y todo. Ajá. 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 Ajá.